Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Rainbow Six Age Hoy tenemos una nueva, como que una nueva, un nuevo reaccionando Obviamente a Jager Hinsault, pero antes quería pediros una recomendación o un consejito, ¿vale? Porque bueno, los chicos de BenQ me han enviado una caja con 10 ratones Ahora mi cosa es, tengo que probarlos absolutamente todos y ver cual me gusta, ¿vale? Y dar obviamente mi opinión sobre todos ellos Ahora, es que son muchísimos, ¿alguno de vosotros tiene un BenQ? ¿Me podría decir por qué razón tiene ese o qué sensación le transmite ese ratón? Porque lo dicho, son muchísimos ratones Creo que lo que más me van a convencer son los de las series FK, sinceramente Por el tema de que son más grandecitos Por el tema del agarre creo que va a ser lo mejor para mí Pero bueno, lo dicho, dejadme en los comentarios si alguno de vosotros tiene un BenQ Para así saber por cuál empezar Porque de hecho, son todos muy distintos unos de otros Y pues, wow, a simple vista parecen todos iguales, pero no lo son Así nada, ahora sí que sí, un placer y vamos con Reaccionando Bien, lo tenemos a 1080, let's go gente Vale, por suerte estaba escuchando música y casi era lío Ah, vale, digo, queda de mentira Digo, joder, macho, tienen cinco sedas Pero bueno, ¿qué es esto? Y plantan todos a la vez Ah, pero pierden, ¿no? En el momento que plantan pierden, ¿no? A ver Ah, solo se queda uno Wow, hostia, pues molaría muchísimo modo de juego de este estilo, ¿eh? Donde hubiera como paiteo y así como, ¿sabes? Hostia, así eso Oh, y le hicieron la del Jäger Hinshel 2, tú A pingü-pengü Jäger Hinshel 2 Tú Sí, sí, sí Has flipado, ¿eh? Jäger, has flipado Chufale, chufale en toda la boca Vale, dice que tiene una trampa Wow O sea, y estaba encima porque se han escuchado los alambres, ¿eh? Qué fuerte, qué falso Ah, la promo Grande por mí, chaval, y haciendo las promos Grande, Jäger, a tope Ya sabéis, apoyarlo Ay, que se mata Antes de que tú me mates Me mato yo, chaval Le ha pegado cegadísimo, ¿verdad? Uy, va También digo, el otro A ver, he tenido la oportunidad de matarlo Y yo creo que lo ha matado cegado Lo ha tirado al suelo cegado, pero bueno Eh, no es verdad que está pegándole, ¿no? Amigo Amiguito Madre mía Vale, a ver, ese sí un poco fallo del juego, ¿vale? O de la conexión Hostia, el vizquito empanao, tío Qué buena Un 4K No sabemos si se hizo el 5 O sea, el 5K El 5E se iba a decir, ¿sabes? Toma Oh Mira, en este tipo de situaciones, gente ¿Vosotros creéis que deberían de darle la ayuda, aunque sea A la clase? Es decir, que sí, que se mata el solo Pero, tío, yo también le he dado, ¿sabes? ¿Por qué no me da a mí la ayuda? ¿Sabes? Me pasa muchas veces que a lo mejor tiro a alguien Y porque lo mata uno de su equipo Ya no me da ni ayuda ni nada Es en plan, tío, ¿cómo no me va a dar la ayuda? Si se le ha quitado Uf Si se le ha quitado vida gracias a mí, ¿sabes? En plan, ¿por qué no me das la ayuda, amigo? Toma, muy buena esa, amigo Muy buena Bonito, bonito Unliked Ah, el holograma fue cancelado Ahí va Que no se ha enterado, tío Ha sido justo sacarlo Su holograma, ¿vale? Y se cancela, tío Y se pensaba que lo tenía ahí Ha sido para adelante Y se lo han ventilado, tío Vale, eso no va a pasar a todos, ¿eh? Me dio la para romper la cámara Y justo cuando la rompe, tío Que eso ya es mala hazaña, ¿eh? Este cabrón es Ah, eso es en el pasillo Esto es el mapa de frontera Eh, frontera, no Fortress ¿Cómo se llama en inglés? ¿Cómo es en español, tío? Eh, fortaleza, perdón Hostias, qué perro, tío Cero Puerco Lo que ha dicho, ¿eh? Venga, ya Toma, anda, chulo Ah, y te matas ¡Oh! ¡Wow! No hay que peazo de tiro, ¿no? Eso sale uno entre un millón, tú De caderita Hostia, ¿cuándo es que esto? Y le pega a dos En la cabeza encima O sea, mira que es difícil Pegarle justo a uno Pero no, encima le pega a dos Sí, menos mal Porque estaba agitiendo un poco A lo que viene siendo a tocino, ¿eh? ¿Lo de Injure tiene C4? Ahí va, se ha cargado a varios, ¿verdad? ¡Uf! Hostia, no se ha creado ni él, tú Qué buena, ¿eh? Bonito, bonito, gente Bonito, bonito Y se lleva Se ha llevado Se ha llevado cuatro No, se ha llevado tres Pero antes se ha llevado uno más Se mata, tú Bueno, no se mata Pero se quita vida un poquito, ¿no? ¿Cuánto era esto de vida? Ah, no se quita la vida No Qué fail Nah, qué fail del juego, tío Sí, eso lo hicieron A ver, eso lo hicieron ya hace mucho tiempo Igual el tema de que ya Para que no atraviesen las paredes Las pernas y tal Se quedase así un poco bugueado Es un poco extraño, la verdad Queda feo No sé, tiene que Tiene que mejorar eso, ¿eh? La verdad Queda Queda un poco raro La verdad Parece un poco centauro Un Sofatauro Más o menos Porque tiene cuerpo de sofá Y cabeza de As Humana Un poco fea, también te digo Uno del suelito Esto es una de las mejores jugadas Siempre hace lo mismo que llegas en suelito Uah, sí, sí, qué bueno, tío ¿Tiene la música de Stranger Things? Creo que sí Sí, sí, tiene la música de Stranger Things Gran de Mik titán Toma Uf Qué buena Qué bien aguantáis Me mola mucho Porque a lo mejor Los primeros 10-15 segundos Son de lo que trata el título Luego son un par de minutos Qué buena Qué pedazo de flick Luego son un par de minutitos De a lo mejor De gente así con suerte Más suerte Tec, tec Cosas random Y luego ya son como súper mejores jugadas ¿Sabes? Y mola mucho, tío No sé, creo que es por eso YGZ2 ha tenido tantísimos inscritos, gente Y además porque siempre ha mantenido como Como su esencia, ¿sabes? Porque a lo mejor es Sale él comentando de vez en cuando O de vez en cuando metía él alguna jugada suya Y además yo se Ah, me lo dije en los vídeos Digo, mira el tío como mete Sus jugadas en los vídeos Para así Digamos Tener ciertos renombres ¿Sabes? Porque si una persona solo hace subir Jugadas De otras personas tal y cual Pues no pasa nada Ahora, si tú le das tu esencia ¿Sabes? Como que te vas metiendo Por así decirlo Pues te ganas como Tío, no sé cómo decirlo Te ganas al público En ese sentido ¿Sabes? Es decir, que la gente ya no te ve Solo porque hagas buenos Montajes y tal Sino también porque también Te le limites tu esencia ¿Sabes? Porque le caes bien a la gente Más canaria De titán grande Que buena Se está haciendo, ¿eh? Uno para LOL Wow Ah, esto lo vi yo Por Twitter hace poco Claro, este es muy reciente Este lo he visto yo Por Twitter hace No hay menos No sé, pero es que Y además, bueno Conozco a Jäger Hintzel 2 Y es bastante Es muy simpático, la verdad Siempre viene ahí a saludar ¿Sabes? Estamos cuando estamos en Discord Y para la hora de grabar Con la nueva temporada Y todo eso Nuevos cambios y tal Y viene solo la salud En plan Hola, ¿qué pasa, tío? En plan Hello Ahí con su vocecita Y tan salina Toma Y venita No sé, es muy sola O muy majo Vale Qué buena Ahí está Mata a ese cuerco ahí Hola, ¿y aquel? What the fuck Pero, ¿qué estaba haciendo el de El de columna, tío? Dice Otra pérdida, dice El de eso Toma Pues sí, la verdad Iván 4-4 Dice Venga Una más pérdida Ha dicho el que La comenta de fondo ¿Sabes? Toma Usted está a tope Con Stranger Things Toma Bonito, bonito Por esto Os recomiendo Ahora que he visto aquí No sé si era Smoke o Mute Os recomiendo Enormalmente Que os veáis Las listas de reproducciones ¿Vale? Para que aquellos Que no sepáis O queréis aprender Un poco más De ciertos operadores Os veáis las guías ¿Vale? Oh, qué bueno La has hecho tú Un pequeño baiteito Y justo después de hacer El baiteo Se mete de nuevo Muy bueno Nunca lo he hecho así Pero eso contra gente Así buena Funciona muy bien Porque tú puedes hacer El baiteo Sales y te metes Y digamos Le pillas Con la guardia rota Por así Lo vaya Va y dice Que tenés cuidado De tirar el C4 El C4 Sí, miro Ah, mira Ahí está el C4 Claro Es que el techo Ese techo es así O sea, las vigas Son en En horizontal Para como están Están situadas Actualmente Son en horizontal Ah, le están diciendo Que está limpio Qué cabrones ¿Ves? A lo que me refiero Era en horizontal Las vigas Cabrones, ¿eh? Toma Dale, crack Ah, qué chulo Le han hecho Su música Con piano, tío Qué bueno Qué bueno, tío Qué guay, tío Qué guapo Tío, qué bonito Pues nada, mi gente Un placer Un buen like Se agradece Ojalá me digan a mí Los insuscriptores Algo de esto Pero claro, mi canción Es un poco más complicado En el piano, ¿no? No, no sé Un placer Así que este vídeo Adiós También siento que no es mía, ¿no? Es de Robin Music Pero bueno Adiós 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 Adiós